¡Suscríbete al canal! Como hacker o no sé cómo denominarlo Que vean esto, ya empezó Nos da cosas súper chetadísimas Y no sabemos ni por qué Porque ni siquiera tiene el Ahora sí que el nombre de admin y de owner Ni nada, y vean, vean, ya nos chetó O sea, ya prácticamente voy full diamante Iniciando la partida Pero aparte es diamante súper cheto Es encantadísima Pero de conocernos, ¿quién sabe por qué? Este usuario puede hacer todo eso y tengo un nombre invisible También enfrente de mí ¡Vean esto! O sea, ya tengo una espada Con aspecto de fuego 2 Y filo 13, vean O sea, prácticamente con esto voy a aniquilar ¡Y fuego! A cualquiera, o sea, con esto Aniquilo a cualquier hermano ¿Tú también ya estás cheto? Sí, yo también ya estoy súper chetadísimo Vean, y viene este ¡Viene este! ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Ah, me mataron! Y es este men Le garda Un saludo No sabemos qué hacks estés utilizando O qué demonios haces con tu vida Que puedes hacer estas tremendas cosas De verdad, son tremendas Chicos, perdón No me he concentrado Porque estoy muy nervioso Y emocionado por este poder Que nos está dando este pequeño hack ¡Qué raro! Y pues vamos a otra partida más Y vamos a ver qué otras cosas nos da Y cómo nos cheta De maneras diferentes A ver si podemos ganar una partida Con esta súper ayuda ¡Perfecto! ¡Caemos! Vamos a ver si nos recibe Con cosas súper chetas En esta segunda partida Porque ya van varias partidas En las que nos da esta súper ayuda Oh, creo que no No Creo que aquí no está Nuestro pequeño hacker Nuestro acompañante El que nos cheta ¿Por qué no te metiste? ¿Por qué? Y es que es súper rápido Porque si yo quisiera chetarme De esa manera Tendría que sacar del creativo El yunque Tendría que sacar El libro encantado Y este men Lo hace sin problemas ¿Quién sabe cómo le hace? ¿Qué poderes? Mátame Mátame Necesito ir en búsqueda De mi hacker Mátame Ya, te has muerto Vamos a otra partida Es este Legarda Pero vean No tiene Nada No es Ningún rango No es youtuber No es owner No es prácticamente nadie Miren, chequen Acaba de meterse Y es Legarda Aquí lo tienen Por ejemplo El leyenda Que se llama Alan Pro Player Tiene pues ese Nombresote Y podemos decir Ok, chance Él podría darnos el poder Pero un tal Legarda Un tal Legarda Que no tiene poder en nada No sé qué esté pasando Pero bueno Vamos a ver si aquí Nos vuelve a apoyar Porque entró en partida Al menos Y ojalá Nos esté apoyando Amigo Legarda Por favor Chétame Con tu poder Chétame Dame cosas No supe aprovecharlas No supe aprovecharlas En la primera partida Está llegando Está llegando El poder Ya llegó Cuidado 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 Está llegando El poder Chetísimo Oh por dios Ya voy casi Full diamante Vean Ya me llegó Las botas Deja Le pongo yo También Y me ha llegado La espada Ya está Super cheto Perlas Me ha dado Perlas Hermano Puedo llegar Prácticamente Así Y puedo matar A los jugadores Velozmente Es que esto Es increíble No puede ser Porque Cómo Cómo le haces Pequeño Hacker Pásame el tip Mira Ahorita va a venir Este men Y lo voy a reventar O eso espero Al menos Mira Fum No Tenía las de ganar ¿Qué onda crack? Oye Tú también Ya vas super cheto Más o menos Más o menos Dime que sí ¿Verdad? Es para botas Nada más No pero ya va Super encantadísimo Perfecto Ya nos está apoyando A los dos De una manera Impresionante Voy a tirar cosas Por si me da Más cosas ¿Qué le podremos pedir? Más perlas Más perlas Pequeño Hacker Hacker Uno ya me llamó Hacker Más perlas Crack Y pone dos Y ya me las dio Es que es como Tener Un poder Un poder Suprema Por encima de mí ¿Sabes lo que te digo? Ok Quedan muchos jugadores todavía ¡Fuaba al centro! Mira Y viene Uy Es que está Quiriendo Vamos Vamos crack Lo vi invisible No Es que Es que con este poder ¿Qué poder? Tengo poder 5 Tienes 13 Tiene 13 de daño Háganme el maldito favor Le voy a poner Yo quiero Espada Dime que te lo concede Dime que te lo va a conceder Yo quiero espada Yo quiero espada Dice Ok Es que puede sacar prácticamente todo Y ya la tengo Brother ¿Qué le podemos pedir? Así es algo súper chetísimo A ver pídele Arco Encantado Súper cheto Pobrecito se metió Revientalo Sí Sí Acábalo Acábalo Por favor Acábalo Vamos a ver Tiene notch ¿Tiene notch? ¡Vamos! ¡Vamos a ayudar a mi compañero! ¡Vamos! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡No! ¡Oh! ¡Ha pillado! No sé si sí me dio mi arco Bueno hermano Ya quedamos tú y yo ¿Ya? Así de rápido Pues tú ya tienes notch Así que Estoy listo para morir Vas a 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 morir ¡No! ¿Dónde va? ¡No! ¿Vieron? Es increíble El poder que nos da Legarda Estoy alucinando Estoy flipando en colores Nunca había tenido este poder Pues que siento ahora Sin esforzarme Sin necesitar Meterme al creativo Sin querer ponerme Un yunque Con libros encantados Etc Etc Esto chicos Es increíble Ven Legarda Ven hacker Eres el hacker De hackers Eres el mejor hacker Que hemos visto en la vida Ve Legarda O sea ya le están escribiendo Legarda fotos Doy su Es que chico Eres bueno Eres bueno Con ese poder Que quien sabe Quien te dio Si Un arco super cheto Somos como Niños pidiéndole cosas A los reyes magos A Santa Claus Porque Wow 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 Es como tener un mini esclavo Sin decirle feo O sea sin Sin insultarlo Es como alguien que te cumple Todos tus caprichos Minecraftianos ¿No sabes que es? Un genio de la lámpara Un genio de ándale Eso me gusta más Vamos a ver Yo le pedí un arco super cheto Vamos a ver si me lo da Vamos a hacer un poquito de tiempo Aquí en mi isla Bla 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 Vamos Legarda Vamos Legarda Aunque prácticamente Si vamos a investigar Que está pasando con ese usuario Porque en este servidor Tiene ese poder Me acabo Se me acabó el dinero Dice ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que se te acabó el dinero? Nos troleó Nos troleó Nos troleó Pues de hecho hay uno que dice Te di enderpearl Y se llama paul Y si Me dieron dos enderpearls Oh aquí está mi poder Oh Aquí está mi arco Si tengo mi arco Me ha cumplido mi capricho Ahora lo que necesito Exterminador Tengo un exterminador Uy ese Ese con un solo mueren Con un solo mueren Necesito flechas Pero ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Es un secreto oculto De Minebox? Minebox Ha sido hackeado Por los usuarios ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que no logro entender Yo tampoco Quiero flechas Deme flechas Por favor Uh Ya tengo mi espadote Ya tengo un notch Perfecto Gran jugador nada más Oh Yo también tengo un exterminador Y no he utilizado nada Porque no tengo No tengo con qué ¿Qué pasa crack? Me aún no me puso Maldito loot ¿Por qué no haces P.V.P.? Mira cómo hago P.V.P. Oh Y ganó mi hermano Perfecto Pues Legarda Nos volvió a cumplir En esta partida Yo no pude usar prácticamente nada Pero como pueden ver Sigue cumpliendo Nuestros caprichos Chicos Tenemos a un hacker Que nos da todo Lo que queremos Pero bueno Ya no queremos abusar de esto Vamos a dejar aquí El video del día de hoy Que de verdad estuvo bastante divertido Bastante inusual Y pues Legarda Un saludo gigante crack Pero ahorita mismo Ya entras en investigación Sobre ese poder O nosotros somos Unos ignorantes Que no sabemos De ese poder En el servidor Exactamente Pero va a entrar en investigación Todo esto Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que la verdad Estuvo bastante random Estábamos jugando Y pues nos encontramos Con ese grandiosísimo jugador Y pues la verdad Nos cumplió todo Todo lo que pedimos Pero ya saben chicos Si les gustó Denle a gustar Suscríbete al canal Y aquí en los comentarios Pongan si quisieran Un Legarda En su vida Exactamente Legarda Foto crack Eres una fiera Cuídense mucho Y nos vemos pronto Con más videos Adiós Bye 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 ¡Suscríbete!